Vale, pues empezamos este bloque primero, problemática, antecedentes y necesidad de concienciación, con la ponencia inaugural de Juan Sánchez. Luego Juan Sánchez va a estar en la mesa redonda que vamos a hacer a las doce y cuarto, o sea que cuando él acabe su ponencia nos vamos a ir directamente al coffee break y luego si queréis ya le podéis hacer preguntas. Solo comentaros que en el dosier este que os hemos dado junto con toda la documentación al final también hay una entrevista que le hicieron a Juan Sánchez, un periodista de red eléctrica y que creo que merece la pena que también, bueno, que es más información que tenéis. Vale, pues nada Juan. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos. Me han puesto la presión de que en cuanto acabe nos tomamos el café y me han dicho también que además ya, como pasa siempre en unas jornadas, vamos un poquito justo desde tiempo. Con lo cual, espero ser muy breve. Quería que no se me pasase y como responsable que soy también de la lucha contra incendios en la Junta de Comunidades, recordar a todos los compañeros que hemos perdido en la lucha contra incendios. Y me vais a permitir que especialmente haga una mención a nuestro compañero que ha fallecido este año en un accidente de helicóptero, a Fernando, un piloto que llevaba trabajando muchas campañas con nosotros y que muchos de vosotros conoceréis. Bueno, ¿qué voy a intentar transmitiros en esta poco más de media hora en la que voy a estar con vosotros? Fundamentalmente, vamos a hablar de la planificación, de la necesidad de organizar nuestra prevención y nuestra extinción y de la necesidad de buscar fórmulas de integración de todo el personal. Voy a esperar un poquito a ver si buscamos todos los sitios. Por aquí adelante hay dos, por ahí en medio hay otros dos. A ver si es posible que todo el mundo se pueda ir sentando. Bueno, continuo. Vamos a hablar del marco normativo en el que nos desenvolvemos. Y cómo dentro de ese marco normativo se ha puesto en marcha la planificación de protección civil que nos permite integrar las distintas unidades, organismos, instituciones que tienen que trabajar en la lucha contra incendios forestales. Tanto en la parte preventiva como en la pura extinción. Bueno, no vamos a profundizar en la norma, pero sí quiero que la tengan detrás de mí de apoyo. Esta normativa es la fundamental de protección civil que tenemos en el ámbito estatal. Nosotros tenemos dos niveles normativos, fundamentalmente uno del Estado y otro de cada una de las comunidades autónomas. Todos estructurados en torno a la ley 2 de protección civil y fundamentalmente a la norma básica de protección civil que se aprueba en el año 92, que es la que de alguna forma marca un punto de inflexión en la organización de las emergencias en España. A raíz de esa norma del año 92, un acuerdo del Consejo de Ministros aprueba la directriz básica que marca los planes de protección civil específicamente para incendios forestales. Y empiezan a cambiar los antiguos planes de defensa contra incendios forestales, que los que somos más mayores recordaremos todavía, que eran planes provinciales que dependían del plan estatal de lucha contra incendios forestales. Pasan a transformarse en planes sectoriales de incendios forestales que dependen de las comunidades autónomas que, bueno, no hace mucho tiempo habían tomado las competencias en esta materia. Es verdad que hay algunos planes que han durado hasta hace muy poco tiempo que fueron anteriores a la norma. Es muy curioso, por ejemplo, el caso de Andalucía, que hace muy poco renovó su plan Infoca, que se aprobó antes de aprobarse esta norma y que, bueno, pues ha estado más de diez años vigente sin cumplir los mandatos que establecía la anterior directriz básica, que, como aquí ven, se ha cambiado recientemente. Junto a esta normativa básica de protección civil, que estructura lo que es un plan de emergencias y que básicamente define que tiene que haber una evaluación del riesgo y que tiene que haber una integración de los operativos que trabajan, es decir, habla de evaluar el riesgo para poner medidas preventivas y habla de cómo hay que integrarse todo el mundo para mejorar el fin común, que es lograr la extinción del incendio. Hay otra normativa que es la básica de autoprotección. La ley de protección civil ya recogía lo que son los planes de autoprotección, establecía una tipología de planes sectoriales y territoriales, sectoriales por tipo de riesgo, incendios, terremotos, inundaciones, etcétera, y territoriales estatales, comunitarios y locales. Y, además, hablaba de los planes de autoprotección como esos planes que tienen que hacer los establecimientos o lugares donde hay personas para minimizar el riesgo que pueda derivarse de un incendio, una inundación, etcétera. Y son los planes de autoprotección, que básicamente en su estructura es la misma para un evento como puede ser un concierto, que el tipo de plan que puede tener un camping en el medio natural o una urbanización, en su estructura global. Está amparado todo por esta norma. En la normativa estatal también destaca el protocolo de integración de la UME, desde la creación de la unidad militar de emergencias, la implicación del Estado en las mismas, a través de las fuerzas armadas, se concreta en la UME, ¿no? Se ha creado una unidad específica y es verdad que, por la propia definición de la ley de las fuerzas armadas, es personal que no está en ningún plan y, sin embargo, como bien sabéis, y luego hablaremos un poquito más detalladamente, bueno, pues prácticamente está integrado en casi todas las emergencias por incendios forestales de una forma habitual y que, además, este protocolo le da otro paso. Junto a estas normas específicas de protección civil, bueno, pues tenemos las más específicas de incendios, he hecho mención a la directriz básica, veis que se ha modificado hace muy poco, y al plan estatal de protección civil. Bueno, no vamos a entrar en cada uno de los contenidos de cada uno de los planes y en las novedades, porque esto sí que nos llevaría probablemente toda la mañana, si luego hay alguna pregunta concreta tratamos de contestarla, pero sí decir que esa norma es la que ampara ahora mismo todos los planes que hay, los planes los tendremos que adaptar a la de 2013, aunque, bueno, con las pequeñas variaciones que ha habido, que tampoco son de gran calado. Y, por último, la normativa específicamente forestal, que la ley de Montes, fundamentalmente, el decreto, el reglamento de Montes, que tiene una aplicación muy parcial en algunas comunidades autónomas de manera supletoria, dice muy poco, pero la ley sí, bueno, pues habla de la condición de autoridad, del director de extinción, de, bueno, da cuatro o cinco claves, que en su momento fueron muy importantes porque todavía los planes de protección civil no estaban desarrollados en todos los sitios. Aquí sí que quiero echarme un poquito atrás y recordar que la máxima autoridad en un incendio prácticamente hasta la aprobación de la ley de Montes era el alcalde. Entonces, es ya la norma básica de protección civil y la ley de Montes anteriormente la que acota un poco esa responsabilidad. Los incendios empezaban a ser otro problema distinto al que habían sido, sobre todo, en los años 60 y en los años 70. Y, bueno, pues esta legislación forestal la tenemos aquí y también ha sido siempre marco de referencia. Perdón. Hago mención también, muy por encima, al marco normativo en Castilla-La Mancha, que probablemente sería extrapolable prácticamente a cualquier comunidad autónoma. Es verdad que algunas tienen una ley de emergencias o una ley de incendios forestales que, bueno, tiene algún tipo de connotaciones asociadas y ventajas y también a veces algún inconveniente. Pero, bueno, en su estructura básica todas son así. Hay un gran plan territorial. Aquí, en nuestro caso, es el PLATECAM. En las demás es un plan multirriesgos que permite la organización de la estructura de emergencias para cualquier situación. La norma básica de protección civil, como prevé que, además de ese plan general, haya planes sectoriales para riesgos determinados, que además están estipulados, pues ha llevado a que nosotros tengamos en Castilla-La Mancha el plan INFOCAM. Son los planes INFO que prácticamente tenemos repetidos en toda la geografía española. Todas las comunidades autónomas tienen su plan INFO, ¿no? Que no es ni más ni menos que el plan sectorial de lucha contra incendios o de emergencia de protección civil por incendios forestales. Nosotros, además, tenemos otro documento, que sí es verdad que ya no es tan habitual, que es una directriz operativa del grupo de intervención. Fundamentalmente, aunque la directriz se centra de una forma exclusiva en el grupo de intervención que tiene la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sí que deja ya la puerta abierta a cómo se integran los demás, el resto del personal que va a formar parte de este grupo, ¿no? Ahora veremos un poquito más. Y nos permite trabajar en la acreditación de los distintos puestos que va a haber en los incendios, también porque en el plan hemos incorporado una novedad con respecto a otros planes, y es una graduación de la tipología de los incendios. Fíjense que nuestros planes, y voy a entrar un poquito en la generalidad de los planes, lo que definen son situaciones de riesgo para la población. O sea, no definen una tipología de incendio por la complejidad de la extinción o por la complejidad para los combatientes. Entonces, lo que definen es un nivel de riesgo a la población, y así decimos, esto seguramente muchos lo saben perfectamente, y otros, pues, a lo mejor que están en otra fase, pues les suena un poco, un nivel cero es un incendio que no tiene riesgo para bienes de naturaleza no forestal, ¿no? Ni personas distintas a los propios combatientes que están en el incendio. Y a partir de ahí empezamos con un nivel uno, dos, tres. La nueva directriz básica genera otra terminología, pero que básicamente es la misma. Nosotros hemos incorporado, además, de esa diferenciación a la que nos obliga la norma básica y la directriz, hemos organizado una diferenciación por la complejidad de la extinción del incendio, ¿no? Esto con la dificultad que esto tiene, porque siempre hay que tener en cuenta que estamos hablando de una previsión de la dificultad. Cuando nosotros nos avisan de un incendio, preveemos cuál va a ser su dificultad. Y esa previsión, evidentemente, es algo cambiante. Con esa diferenciación, nosotros hemos graduado el tipo de incendio. Y al poder graduar el tipo de incendio, estamos definiendo puestos funcionales asociados a cada uno de los tipos de incendio. Esto es una herramienta muy interesante, como les decía, para avanzar en el tema de la acreditación profesional para cada uno de los puestos. Bueno, era un… Esto podríamos hablar luego por la tarde entera del tema de acreditación profesional. Bueno, nuestra normativa de protección civil y de autoprotección, como ya hemos dicho antes, es el plan territorial. Y, bueno, pues ahora, últimamente, se ha creado el registro de planes de autoprotección. Porque, claro, una de las cuestiones de los planes, sean del tipo que sean, es guardar la información y tenerla disponible para cuando hace falta. Yo creo que a nadie se le escapa que en una situación de emergencia buscar un documento o un volumen colgado de una estantería para ver qué medios hay en determinado municipio o qué está planificado en una urbanización, dónde están las… Esto es un tema complicado, ¿no? Y también, ahora, cuando hablemos un poquito más y profundicemos sobre la forma en que integramos la extinción, hablaremos de ello. Y también, bueno, pues nuestra ley de montes, esta comunidad autónoma tiene una propia ley, que, bueno, aporta alguna cuestión pequeña referente a la extinción. Pero, bueno, tampoco vamos a entrar mucho más. Así como, como resumen, este es nuestro marco normativo. Fíjense que, además, en los tres niveles, el estatal, el autonómico y el local, los planes de emergencia municipal, que vienen definidos, en nuestro caso, en el PLATECAM, en otras comunidades autónomas, en la ley de emergencias o en su propio plan territorial, son los que integran todos los planes de autoprotección de los establecimientos o localizaciones que haya dentro del término municipal. Por lo tanto, ese plan municipal es una herramienta importantísima para la organización del municipio, tanto en su urbanización como en sus medios y materiales de lucha contra incendios, en este caso, pero puede ser cualquier otro tipo de riesgo que le afecte, ¿no?, inundaciones, etcétera, ¿no?, terremotos. Bueno, bueno. ¿Qué dice un plan de emergencias o, habitualmente, nuestros planes de emergencias de cómo se organiza una extinción? O sea, ¿qué es el INFOCAM? Porque yo he trabajado en varias comunidades autónomas y, de alguna forma, siempre se ha identificado el operativo de lucha contra incendios de la propia comunidad autónoma con el nombre del plan. Y sí que quiero remarcar aquí y recalcar que el plan nos implica a todos. Implica desde todos los operativos que trabajamos hasta todos los ciudadanos que se ven afectados por un incendio. Y luego lo que hay son operativos que aportan una serie de cosas para que el objetivo común, que es, en este caso, apagar el incendio o minimizar los daños del incendio, dependiendo de la situación de cada uno, se consiga. Este esquema que hemos puesto aquí es un esquema simple de lo que nosotros denominamos una organización de un incendio tipo C, es un incendio mediano, este es el staff de mando, de un incendio que no es una emergencia. ¿Qué es una emergencia? Claro. Según nuestro plan de protección civil, cuando digo un incendio que no es una emergencia, es un incendio de nivel cero, que no afecta a bienes de naturaleza no forestal ni a personas. Ya, bueno, pero afecta al monte, a bienes naturales, sí. Desde el punto de vista de la protección civil, está en nivel cero. O sea, estamos con un plan en fase de alerta. Por lo tanto, entonces, ¿qué es nuestro plan? ¿Qué es un plan de lucha contra incendios? ¿Qué es el plan Infocam, el plan Infoca, el plan Infomur, el plan Infocat, el plan…? ¿Qué es? ¿Qué es lo que trata de decir? Bueno, pues trata, como les he dicho al principio, de, primero, analizar el riesgo. Con lo cual, poner medidas preventivas para mitigar los riesgos que hemos observado y que hemos medido en todo el territorio. Pero, segundo, lo que trata es de integrar en la gestión una serie de grupos. Cuando el único grupo que interviene en esa emergencia es el grupo de extinción, el grupo de intervención, perdón, es porque el incendio lo único que necesita es apagarse. Estamos hablando de nivel cero. No hay que hacer otras cosas, no hay que hacer evacuaciones, no tenemos un problema logístico. Ahora veremos un poquito más de esto. Entonces, nosotros organizamos una estrategia, un plan simple de extinción. Esto puede ser en el incendio más grande y más complejo que se haya visto. Por eso les decía, una cosa es la graduación del índice de gravedad en función de cómo afecta a personas si bien es de naturaleza a la forestal, nivel cero. Y otra cosa es la dificultad de extinción de un incendio. Yo pongo el caso de un incendio que me tocó dirigir en Sierra Nevada, donde en el Parque Nacional hubo un gran incendio en Lanjarón. Y ese incendio fue de nivel cero durante los tres días que duró. No afectaba a ninguna población y, sin embargo, fue un gran incendio. Además, un gran incendio convectivo cuando todavía prácticamente no sabíamos ni lo que era un incendio convectivo. Bueno, este sería un organigrama de mando. Es un incendio mediano, pequeño. Las tres secciones clásicas del sistema de manejo de emergencias que en España adoptamos del Youth Forest Service ya en los años 70 prácticamente. Empezamos a hablar de él y seguimos trabajando con él. Bueno, pues tenemos muy desarrolladas o muy marcadas la logística y las operaciones. Y, como ven, la planificación, como es un incendio pequeño y demás, va simplemente no a nivel de jefe de sección, sino asume una unidad de apoyo a la dirección de extinción. Si siguiésemos un paso más allá, en un incendio más complicado, de nivel cero, pues esa estructura tendría unos mandos intermedios, que serían los jefes de sector y, a su vez, debajo, los jefes de equipo. Habría un desarrollo de la sección de planificación y, bueno, más o menos esta es una forma estratégica de afrontar todas las emergencias y, bueno, pues de afrontar prácticamente cualquier situación de este tipo. Planificar e ir un poquito por delante del incendio y, bueno, organizar el operativo de esta forma. ¿Dónde se integra esa estructura? Que esa estructura es la que tendríamos, por ejemplo, en los servicios, en el servicio operativo de extinción de incendios forestales de Castilla-La Mancha o que puede tener cualquier otro servicio de extinción de incendios forestales o de bomberos que tenga las competencias en cualquier comunidad autónoma. Bueno, pues aquí es donde ya empieza a tener relevancia un plan de emergencias. El incendio afecta ya a bienes de naturaleza no forestal, afecta a un pueblo, afecta a una urbanización, afecta a varios pueblos y, entonces, integramos distintos… Voy a ver si soy capaz. No, ah, sí, soy capaz. No sé si con este se oye bien, ¿no? Vale. Bueno, pues en este caso nuestro plan ya prevé la integración de cuatro grupos. Hay algunos planes que prevén la integración de cinco grupos, el que sean cuatro, cinco o seis, es lo menos problemático. Cuando estamos afectando a algo distinto a lo que es la vegetación que se está quemando y la naturaleza que se está quemando, tenemos que poner en marcha otros grupos. Claro, tiene que intervenir un grupo sanitario, si hay evacuaciones, si hay heridos, si se está moviendo población, un grupo de orden que siempre interviene de alguna manera pero cuando ya hay un problema con la población es más palpable. Y luego un grupo logístico, fundamentalmente en el que hay una previsión de recursos y medios tanto para atender a la población como para restablecer servicios básicos esenciales como pueda ser un corte de agua, corte de luz, etcétera. Claro, esto es lo que prevé el plan y al final esto es lo que tenemos que trabajar e intentamos trabajar en los distintos simulacros en los que participamos con distintas unidades y demás. Como ven, en nuestro plan, por ejemplo, el director técnico de extinción coincide en la misma persona con el director técnico de la emergencia y otros planes en los que está dividido. Parece razonable que sean funciones divididas porque, claro, estamos hablando del personal que toma las decisiones técnicas más importantes en la gestión del operativo. La directriz técnica del servicio operativo de extinción de incendios forestales prevé todo ese desarrollo que hay debajo del director de extinción. Además, esa directriz técnica junto al plan prevé cómo se integran otras agencias o administraciones dentro del grupo de extinción. ¿Cuáles son las más habituales y que tenemos más organizadas a priori? Bueno, pues la unidad militar de emergencias es una de las que además tiene un protocolo propio, los planes ya empiezan a contemplar de qué forma, básicamente se incorporan siempre como un sector. Bueno, hay unas fórmulas, ¿no? Es un grupo importante. ¿Cuáles son otros grupos que con mucha asiduidad se integran? Pues en nuestro caso, en Castilla-La Mancha, los bomberos. Los bomberos, en otras comunidades autónomas, los bomberos tienen también la gestión de los incendios forestales, aquí no, pero claro, los incendios estamos todos, con lo cual se integran fundamentalmente como un sector funcional. No es un sector territorial, pero sí lo que tienen es la misión, por lo menos aquí, de la atención más directa a la población. A la población, además de defenderla, también hay que hacer que se sienta defendida y la presencia de nuestros cuerpos de extinción, pues también tranquiliza mucho. Entonces, suele ser la más habitual. ¿Quién más se integran? Pues otras comunidades autónomas. Tenemos dispositivos de las comunidades autónomas vecinas que se integran con nosotros, a veces como un sector autónomo, en un gran incendio en el que vengan con una estructura grande, generalmente como equipos autónomos, ¿no? que dependen de un sector. Los medios del Ministerio de Agricultura del Magrama. Las briefs de refuerzo y luego todos los medios aéreos que de ellos dependen. Se integran también como equipos o dentro de la colectividad de los medios aéreos que, como habéis visto antes en el organigrama, bueno, pues dentro de las operaciones llevan una gestión un poco diferenciada. ¿Quién forma parte de nuestro grupo de orden? Pues fundamentalmente, del grupo de orden forma parte las policías, locales o nacional, competentes en cada caso y generalmente en el entorno rural, la Guardia Civil. Nuestro plan prevé que la dirección del grupo de orden la ejerce la Guardia Civil y se integran todas las autoridades policiales que pueden aportar algo. También prevé nuestro plan que nuestros agentes medioambientales puedan parte de ellos integrarse dentro del grupo de orden. Funciones, pues organizar evacuaciones, dar las instrucciones de confinamiento, cortar carreteras, organizar áreas de espera, en fin, todo lo que es ordenar al personal en estas situaciones. El grupo sanitario, nuestro plan prevé que esté dirigido por alguien designado por el SESCAM, por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. ¿Quién se va a integrar en este grupo? Pues muchas veces ambulancias de protección civil, de Cruz Roja, el propio SESCAM, o otros medios que pueda poner la Administración General del Estado de tipo sanitario. Y que su objetivo fundamental sea dar cobertura a la población. Es importante que la parte sanitaria que da cobertura a los combatientes, al grupo de intervención, está dentro de la propia logística de la intervención. Que en las emergencias a veces se puede hacer coincidir, pero filosóficamente hay que tener en cuenta que son cuestiones distintas. Y por último, el grupo logístico, está dirigido por nuestros compañeros, por los técnicos de protección civil de la región. Y en él se integran, pues como he dicho, desde los grupos de voluntarios de protección civil, para dar apoyo a la población, empresas de servicios básicos esenciales, etc. Bueno, esta es la estructura de nuestro plan. Y junto a esto, que siempre es la que sirve para organizar la extinción en un incendio, hay que tener en cuenta que el incendio se produce sobre una parte del territorio. Y esa parte del territorio, pues afecta a uno, dos o tres o varios términos municipales. Y, bueno, es verdad, en Castilla-La Mancha tenemos muchos términos municipales muy pequeñitos, con muy poca capacidad autoorganizativa, pero bueno, no todos. Hay algunos que son grandes y tienen una gran capacidad autoorganizativa. ¿Cómo se organizan? Pues, como decíamos en un principio, hay unos planes locales, en los que se integran además los planes de autoprotección, de los lugares que tengan que tener este tipo de planificación. ¿Para qué hacemos estos planes? Hemos visto para qué hacemos los planes territoriales de emergencia y los planes sectoriales. Hemos visto para qué vale un plan y qué es lo que trata de organizar. Luego lo podremos hacer mejor o peor. Organizan la emergencia en el territorio, en el puesto de mando, esto que antes veíamos es el STAT, el puesto de mando, y lo organiza en la central, en lo que se denomina el CECOP, donde se integran los mandos, a su vez, de todo ese personal en oficinas. Los planes locales y de autoprotección tienen por objetivo defender fundamentalmente a la población. Aquí ya no tratamos tanto de establecer una estructura de extinción, sino como una estructura de defensa. Vemos ahí medidas colectivas de evacuación, confinamiento, información, defensa de edificios de infraestructuras, medios de apoyo, ordenación urbanística, servicios básicos esenciales. Realmente la planificación a nivel local, en Castilla-La Mancha, es más bien baja, en otras comunidades autónomas sí está más extendida, pero volvemos a lo que hablábamos antes de los planes. Suelen ser documentos que se hacen y que luego son muy difíciles de consultar en el momento adecuado. Son documentos que muchas veces se han hecho para cumplir el expediente. Esto es algo muy burocrático y muy administrativo, pero con poco interés. Tenemos que establecer fórmulas que permitan dar el uso real que estos planes tienen, que fundamentalmente son dos. Cuando hay un lío, ¿qué hay previsto a nivel local, a pequeña escala, dónde podemos confinar a la población, dónde la podemos evacuar si hay que evacuar, dónde podemos dar cobijo a otros pueblos que hayan sido evacuados, etc. Y esto, bueno, pues para eso valen, pero esto cuesta. Y segundo, ser una herramienta de gestión urbanística importante. En los planes, en los riesgos de incendios podemos tener más dudas, pero por ejemplo las construcciones en las zonas inundables, pues ya saben ustedes que todos los años se inundan siempre los mismos sitios. Esto es porque en su momento, cuando se hizo el desarrollo urbanístico, no se tuvo en cuenta el riesgo de inundaciones que evidentemente había en esa zona. O luego hay otras que son más anormales, pero esto es habitual. Entonces, bueno, es una de las cuestiones que tenemos que impulsar más y en las que tenemos que centrar más cuestiones. Y aquí, bueno, pues para intentar limitar el problema que decíamos antes de gestionar esa información en el momento de una emergencia, ¿cómo tiene que ser un plan de autoprotección? O sea, ¿qué información nos tiene que dar? Bueno, pues tiene que estar hecha en un entorno GIS, porque al final cuando trabajamos sobre el territorio lo que necesitamos es información cartográfica y necesitamos información que nos pueda servir para organizar un ataque o una defensa del incendio, ¿no? Depende de la situación del mismo. Tiene que estar actualizado. ¿Cuántas veces hemos puesto a buscar información que nos ha aportado un ayuntamiento en un plan? Pero claro, si es que lo hicieron hace cuatro años. Ya las máquinas que había en su momento no valen, los límites del municipio han crecido y las líneas de defensa que teóricamente se han perdido. Las huertas que había hace siete años se han abandonado y ahora lo que hacen es multiplicar por tres la velocidad de propagación, ya no son una barrera. Entonces, tiene que ser fácilmente actualizable. Por eso hay que trabajar, y esto sí es una cuestión que luego si tenemos un poquillo de tiempo pues podemos hablar, en una herramienta que sería muy bueno que fuese la misma y además estandarizada para todos, pero por lo menos una herramienta de este tipo. Trabajar sobre un GIS y que además los ayuntamientos o aquellos que sean responsables, incluso las comunidades de vecinos de urbanizaciones o empresas que estén en el medio tengan fácil acceso y tengan posibilidad de ir actualizándolo de una forma habitual para que cuando los servicios de emergencias tengan que utilizar esa información, esa información esté disponible y actualizada. Tenemos que huir del reglamentismo de entregar probablemente en el registro el plan para cumplir un trámite y olvidarnos hasta dentro de cinco años o siete años que caduca y ir a herramientas que sirvan para el fin para el que están definidos esos planes de emergencia, en este caso los municipales. De esta forma podremos integrar los medios que tenga el ayuntamiento disponibles, podremos integrar los que tengamos nosotros, me consta que la Administración General del Estado está haciendo un esfuerzo para ver cómo integramos la información de todos los servicios de extinción, porque cuando la situación se pone muy fea en un sitio pues hace falta medios de todo el Estado y entonces manejar esa información y tener una información veraz es fundamental para tener luego un plan de extinción lo más real posible. Estos objetivos, o sea, estos son los objetivos de los planes y estos son los planes que tenemos. No hay otras fórmulas mágicas de plan ni otras fórmulas menos mágicas. Luego en la extinción tendremos más herramientas, tendremos más tecnología, cada vez tenemos que utilizarla más. También saben ustedes que cada vez los incendios son más mediatizados, los servicios de extinción tenemos dificultades de comunicación y si tenemos una televisión vemos como los medios de comunicación están retransmitiendo en directo el incendio. Entonces tenemos que subirnos a todo este carro, pero con todo serán herramientas y la herramienta fundamental será la capacidad que tenemos de organizar con los recursos disponibles una extinción eficaz. Y yo no quiero quitarle mucho más tiempo al café y simplemente darle las gracias y esperar que luego en el debate podamos hablar un poquito más de estos temas. Muchas gracias. Gracias.